Back in ETV Hola a todos, bienvenidos a una edición más de Balcon ETV Estoy con una banda genial, ellos son Mi Jardín Secreto y nos presentan su canción Vitamina, vamos a escucharlos Fue culpa de la vitamina El destino, el destino, el destino, el destino fui yo El destino, el destino, el destino, el destino fui yo Fue culpa de la vitamina 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.